Primero que nada agradecer aquí a la Federación Sindical de Unicampesinos de Cochabamba y al mismo tiempo quienes estamos presentes aquí de la Confederación Sindical de Unicampesinos de Bolivia. Mi nombre es Patricio Cáceres Mamani, presidente de Desarrollo Productivo de la Confederación Sindical de Unicampesinos de Bolivia. Relacionando el tema productivo, en verdad hermanos, vemos que realmente nos está azotando el desastre natural a nivel nacional. Nosotros como tema nacional hablamos de los nueve departamentos, tanto tierras bajas, tanto tierras medias y valles y altiplano. La verdad el tema de producción verdaderamente ya es un desastre natural, por lo cual en esta gestión que realmente no existe ya la producción. La fecha exacta era en enero, sin embargo la lluvia ha llegado tarde y por lo tanto hermanos ya se ha declarado un desastre natural. El tema de producción hermanos, realmente todo como se especifica, todos los productos totalmente, esta gestión, más que todo en el altiplano casi no existe. Seguramente en las varias todavía existe algo, también en las tierras bajas. Por lo tanto nuestro hermano presidente, nuestro hermano vicepresidente están y nuestro ministerio, tanto el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Desarrollo, Surar y Tierra y Medio Ambiente están en el enfoque de que realmente tienen que hacer todo lo posible para que los hermanos pueblos indígenas, todo el país boliviano tenga su producción correspondiente. Esos temas fundamentales y gracias a Dios que realmente ha habido una reactivación productiva a nivel nacional a través de nuestro hermano presidente. Y si realmente este tema se va a concluir, yo creo que esto ya se está hablando al Parlamento Nacional o a la Asamblea Nacional para que realmente a través de eso se embarque para toda esta producción. Lamentamos, pero son desastres, no hay que culpar a nada, son temas que verdaderamente vienen. Entonces esa es la función que se está haciendo a través de la Comisión de Desarrollo Productivo a nivel nacional, juntamente con nuestro hermano presidente y con nuestros ministerios que componen dentro del tema de desarrollo productivo, hermanos. ¿Se conoce la cantidad de municipios que estarían siendo afectados? En verdad, hemos estado viabilizando hermanos a nivel, por eso se dice hermano a nivel. Hay sectores que realmente, pero de alguna manera un 90% totalmente está. Es un desastre natural que ya nos hemos hecho conocer y eso es legalmente lo que vamos a asumir juntamente con nuestro hermano presidente. ¿Cuánto ha definido la producción en las cosechas? Bueno, yo creo que a la gestión 2023 casi no va a haber cosecha a lo que veo, hermano, tal vez en las valles y en las 10 bajas. En el altiplano es 100 puntos, 100 cero, no existe porque realmente las producciones que se ha sembrado totalmente, digamos, se ha liquidado porque ya no hay su retoño totalmente, ya ha quemado en enero, ya no hay. Entonces totalmente está perdido. A pesar de que la lluvia es importante en el agua, de qué manera la lluvia está viniendo gracias a eso, pero la producción está cero en el altiplano. Entonces, en ese entendido, hermanos, yo creo que nuestro hermano presidente y juntamente con la confederación, que es tema productivo, vamos a ver cómo se tiene que activar, articular el tema nacional, hermanos. Nada más.